Muy buenas a todos, otro vídeo más, vamos con Iberia, París-Nizza creo que toca ahora, a ver si es cierto, sí, puertos finales de segunda, de tercera, de primera, y la ascensión final que son los dos últimos kilómetros, creo recordar, que pican hacia arriba. En teoría somos favoritos con Alejandro Valverde y Betancourt, Henao también tiene ahí algo que decir, no sé cuánto o cuán poco. Puerto de segunda que no es muy largo, el de tercera que es cortito, el de primera que puede hacer mucho daño porque luego viene un descenso pronunciado con un poquito de llano y la subida final. En ese puerto de segunda tenemos que darlo todo y la cosa no pinta nada bien, porque el que mejor tenemos es Alejandro Valverde en el puesto 12, vamos a ver las clasificaciones, a 16 segundos, ah bueno, a 16 segundos y es Christoph y Greipel y Vianney, pues vamos bien. Galium Pro, Hyperion e Imperion, ahora todo el equipo y esperemos que con Valverde hacer algo importante. Son 218 kilómetros, etapa larga de narices, 113, 114 por aquí, 70 por aquí, bueno yo creo que nos veremos en la ascensión al puerto de primera categoría y la parte final. Bueno, sí, creo que será lo ideal y veremos qué gente nos aguanta, lo ideal es que Pello Bilbao esté por ahí aguantando y David de la Cruz tres cuartos de lo mismo. En teoría voy a poner a Enrique Sanz y a José Joaquín Rojas con Valverde y Betancourt, aunque no sé si ponerlo con Pello Bilbao y David de la Cruz para que luego en el puerto de primera me hagan una selección importante, no sé, ya veremos. Alguna cosa rara de esas que se me ocurren a mí haré. Bueno, nos vemos en la ascensión del puerto de primera categoría, justo en el sprint especial, si no se me va la olla. Bueno, faltan 42 kilómetros 40 para los escapados que llevan un minuto cuarenta y nueve segundos, estoy intentando meter a Pello Bilbao por ahí arriba, pero es muy complicado, estamos subiendo el puerto de tercera categoría y la gente del que te usa es que va a tope con la copa, con Pello Bilbao intento, pero es que no hay manera de pasar por delante, y bueno, Luis Le ya está reventado, José Joaquín Rojas de la Cruz y demás reventados también, con Pello Bilbao intento, pero es imposible, bueno, Luis Le ya se puede quedar, que se quede por ahí, y que no estorbe, el que no me termina con vencer es Senao, que tiene un menos dos y no sé cómo va a reaccionar, y vamos a subir dentro de nada ya el puerto de primera categoría con primeras rampas importantes, bueno, aquí a este lo voy a dejar porque es que no ha hecho nada y no creo que pueda hacer nada. Que se vaya para atrás, porque lo único que me va a hacer es entorpecer, por lo tanto, Betancur está a 4.03, es con el que intentaría hacer alguna cosa, porque Henao está a 16 segundos, pero es que va a ser imposible hacer nada. Cuando empiece la subida decidiremos a ver lo que vamos a hacer, bueno, ya va Iván Basso, Frédigo, Spilak, vamos a meter aquí a Henao en plan salvaje, Valverde vamos a poner que siga, a ver si lo puedo conseguir, y Betancur con Valverde, a ver si Henao, no tan salvajemente, ahí estamos, muy bien, luego se quedará, se quitará esto, ves, y es como si no hubiera pasado nada, bueno, vamos a ver, no, así no, quiero decir así, y Betancur también ahí. Vamos a ver Henao, la subida a este puerto, a ver si Betancur y Valverde no se me quedan, bueno, pues por ahora se van quedando Betancur y Valverde, tirar para adelante, porque si no, no va a haber manera. Bueno, y Henao, vamos a meterle esto, aquí vamos a hacer esto, y vamos a subir ahí, y aquí también ahí, básicamente para que no se se me vaya. Vamos a ver Henao, ahí estamos, Van der Broek, intentando darnos un poco de morcilla, porque otra cosa no, está haciendo Valverde, muy bien, Betancur aguantando Henao, metiendo un ritmo de estos que sabe hacer él, haciendo la selección, ya somos nueve los que vamos, Henao, pero Henao, ¿cómo es que se queda? Por Dios, no me fastidies. Lo siento mucho, pero es que esto no me cuadra. Henao, Henao quedándose, venga ya, hombre. Y Cristof, vea, mira, ya está, solucionado. Voy a tirar otra vez con Henao, a ver si ahora ya sí que me voy, porque de verdad esto es increíble, esto es increíble, yo alucino por un tubo. Vamos a ver Henao. Venga. Valverde y Betancur, los arbolitos de las narices, a ver si ahora Henao consigo que tire para adelante, pero la cosa está así, así. Vamos a ver, no me creo yo, lo siento mucho, pero no me creo yo que Cristof, en un puerto de primera categoría, tirando Henao a 82, esté aguantando. Yo lo siento mucho, pero es que estas cosas me pueden. Bueno, Richie Porte la salta... Bah, mira, yo qué quiere que te diga. Bueno, vamos a ver si Henao consigo... Es que no me lo creo, vamos a ver, que no me lo creo, hombre, que no me lo creo. No me lo creo. O sea, que Cristof ahí está aguantando aquí. Venga ya, hombre, venga ya. Mira, esto, esto es increíble. Ahí está Henao. Valverde tira para adelante, tío y tío. O sea, me parece, me parece increíble. Me parece increíble. ¿Qué queréis que os diga? Me parece increíble que Cristof esté aguantando el tiro de Henao de Valverde de Betancourt. Vamos, no se lo cree ni él. Bueno, Henao, tírate para atrás ya, porque, hijo mío... Esto es que es infumable. ¡Es infumable! Quedan 13 kilómetros. Mira, ¿sabéis lo que os digo? Que a tomar viento, oye. Es imposible. Es imposible. Que es que es infumable. Infumable. Que Cristof haya aguantado. Venga, hombre. Venga, hombre. Venga, hombre. Reviento a Henao y Cristof está ahí como si tal cosa. De verdad, yo esto... ¿Qué queréis que os diga? Que no puede ser. Y luego saltando. Y venga a atacar y... Que es que no... Que lo mires por donde lo mires. Lo mires por donde lo mires. No. Lo siento, pero no cuela. No cuela. Yo estoy ya un poco cansado... De estas tonterías. Bueno, quedan 4 kilómetros ya de perdidos al río, oye. Porque van a lanzar otra vez. Y Henao... Henao también tira pa'lante. Bueno. Betancur ya no puede con su alma. Bueno. Y ahí vamos a ver si... Valverde... Venga, Valverde. Esprinta. Y esprinta. Valverde. ¿Este qué es? Dani Moreno. ¡Que me pase, Filipe Gilbert! ¡Venga, hombre! ¡Venga ya, tío! O sea, esto ya es el colmo... El colmo de los colmos. Venga, hombre, venga. Venga, venga, venga. ¡Gilbert! Mira, no digo nada. Que luego todo se sabe. Y que entre Cristof en el grupo. Manos arriba. Esto es un atraco. Porque tela marinera. Bueno, ¿qué se va a hacer? Si es que no se puede hacer mejor. No. Se mire por donde se mire. Hoy estoy atravesado, ¿eh? Deben ser las elecciones que me han dejado atravesado. Esto... Esto es increíble. Que tienen derecho a ganar también, si es cierto. Pero hay cosas que no. O sea, que no. Me coman la cabeza. Una etapa de media montaña. Es que... Se les va la olla. Yo creo que se les va la olla. Pero bueno. Bueno, ha ganado Dani Moreno. 26 segundos que le ha sacado a Gilbert. A Scarponi. Y a Alejandro Valverde. Junto con Kelderman. La general se pone con Dani Moreno primero. Filipe Gilbert. Segundo. Tercero. Scarponi. Cuarto. Alejandro Valverde. Sergio Nao. Ha entrado por delante Betancourt. Increíble también. Pero bueno. Es lo que tiene. A 2.11. Betancourt se pone ya a 4.54. En la montaña. La general por la montaña. Se la lleva Jarnier de Acevedo. Dani Moreno. Que encima ha entrado. O sea... 14 puntos. Segundo. Empatado con Mallory. En la general por puntos. Christoph primero. Gilbert segundo. Y Viviani tercero. Los jóvenes. Primero. Kiatkowski. Segundo. Kelderman. Tercero. Bardet. Y Betancourt cuarto. Y el equipo. Pues ocupamos la cuarta posición. Porque hemos entrado a 41 segundos. Del Team Catiusa. Pero vuelvo a repetir. Que Christoph en este puerto de primera categoría. No se quede. Deja mucho que desear de un juego. Como este. Es que... Sigo diciendo que. Aunque sea de media montaña. Estos puertos de primera categoría. A partir de cierto nivel. Ya no es una colina. Es un puerto. Y la habilidad de montaña debería prevalecer. Sobre cualquier otra. Pero como el juego es como es. Pues eso es lo que tiene. Que se va a hacer. Bueno. Pues nada. Otro fracaso más. Esto va de fracaso en fracaso. Confirmación. Calendario. Que sí. Que sí. No. Me dais la barrila. París. Niza. Si no esperaba nada de la anterior etapa. De esta. Espero menos todavía. Tirreno Adriático. De montaña. Pero cualquiera sabe. Aquí puede ocurrir de todo. Y luego tenemos. La ronda. Van Dren de. Compa B. Pero que es básicamente para. ¿Cómo se llama esto? Sprinters. Y lo dejaremos para el siguiente vídeo. Que lo primero que correremos será. La ronda. La ronda Van Dren de. Donde atapó más Luque García. Bueno. Es para Luque. Esta. O Reine. Es uno de los dos. Cualquiera sabe. Yo creo que Luque. Y Ego y García. Que pueden ser los que. Den un poco de. De caña. Y ya veremos en la tirreno. Lo que hacen. Nairo Quintana. Y a Alberto. Contador. El pistolero. A ver lo que hacen. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.